UNA NA 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 NUESTO BESOCIOS ACA DESDE MONSERRATI LA PARA BOGOTA EL CENTRO REPRESENTANDO CULTURA LA LOMA AMIGOS SOLO EL AIRE QUE ME MANTIENE VIVO HEROSO SOLO EL TIEMPO QUE ME QUITA EL ALIENTO ERES TODO LO QUE UN DIA DIGISTE QUE NO SERÍA CURADOS POR TU MADRE Y POR TU DIOS QUE NO PASARÍA ENCUESTO A CAMBIAR TODO PERO TODO SIGUE IGUAL LA TRISTESTA NO PARA EL ODIO EN OSCAR COMME A 1024 LEJOS DE CASA DIME QUE PASA SOBREVIVIENTE DE LA CALLE CON TANTA AMENASA SOLO LOS GOLPES DE APRENDE ASI ES MI TIERRA QUE EL DICE SER TU AMIGO TE CORTAS LAS PIERNAS MÁMIGOS DE LO AQUEN NO DALE AGUA CON VENENO NO ES COSTO A MERECER LO QUE NUNCA TENDREMOS EL MUNDO SE CONSUME COMO FUEGO EN EL INFIERNO HASTA AL MOMENTO SE ENSUCIA TRISTES REALIDAD QUE ADATARSE AL TODO PORQUE EL TODO PASA NO TE ACOSUMBRES A LA VIDA QUE TAMBIÉN TE DEJARA LA MUERTE ME ESPERA COMO MI PERRO FIEL POR EL CARMA LOS ERRORES DEL AYER LA MUERTE ME ESPERA COMO MI PERRO FIEL POR EL CARMA LOS ERRORES DEL AYER A 12 MAZO DE 2020 11 PM MI HABITACIÓN SIN PODER DORMIR DESPUÉS DE OCHE HORAS LABORAL ESTAS A LOS DÍAS LA MISMA RUTINA CÁCIA CON DIOS PORQUE TENGO MAS DE LO QUE MEREZCO LA PITAS DE UN PAÑELO YO SOY EL MISMO PERO LOS TIEMPOS CAMBIARON SI TE CUENTO LO QUE FUE AYER VAS A CORRER LA MUERTE ME ESPERA COMO MI PERRO FIEL POR EL CARMA LOS ERRORES DEL AYER SOY EL CARMA DEL BARRIO SOY CALLEJERO BIEN PARAO COMO GUERRERO PUTA AHORA TENGO QUE PASAR ESA GONORREA RIENDO PARSI SIN PLATA Y SIN TRABAJO GONORREA OTRA LA MUERTE SOYOS UY SOYOS PERO SI QUÉ LE PASÓ SI EL FIN DE SEMANA ESTUVIMOS MED LOGRANDO EL TEMA Y QUÉ PASÓ PARSI PAGANDO LOS ERRORES NO BOÑERO NO BOÑERO TAMBIÉN PARA TAMBIÉN PARSE TERAPIADO AY PORQUE LA CUCHA ME ESTÁ CORANDO EL ARRIENDO Y PELADO AHORA NO PUEDO HACER NADA PERO PUES YO TENGO ESTO PARA PRODUCIR SUBIR A SUBIR ALLÍ ARRIBA DONDE UN SOSITO A VER QUE HACEMOS QUE EL MIJO QUE CUALQUIER COSA LE LLEGARA TAMBIÉN PA Y USTE SABE QUE VAMOS A SALIR DE ESA MIJO SABE QUE TODO BIEN PERRITO TODO BIEN UNA CUESA POR AY PUSO CON DONDE UN HIJOR Y YO MI PERRO FIEL POR EL CARMAS LOS ERROREZ DEL AYER LA MUERTE ME ESPERA COMO MI PERRO FIEL POR EL CARMAS LOS ERROREZ DEL AYER LA MUERTE ME ESPERA NO highlighted CEMENTO UN MUNDO GRIS MUELO BLACO QUE SE ESпарEEPSE SBT Info 100 97 cannabis os 1 1 1 1 Pobre, no lo cobre el socio, ya, ya no más, mucha encana, mucha encana, ya socio, buenas gracias, MCVirus Repítelo para racate, rap, para rapiar, recibe raza, rasera, de rasgo resistente, recreativo, roso representativo, de roca, de resta Repite rumbera, represento a rapero por la de arte, para hartarte, hablarte en el arte, para alejarte de archivos de mi arte Por la fe de popular para perseverar, personas que se lo pueden cantar, con un playback Hace tiempo no compongo songos congos, recorriendo los universos de estos, estos elementos Soy un hombre de verdad, no esconde sus lágrimas, que cuando todo está mal Se pasa la página, también quiero los millones, que mi madre se relaje Que me digas dónde quiere ir, yo le pago el pasaje Yo soy un perro fiel, te acompaño hasta la muerte Lastimosamente, hoy amaneces y suerte El trabajo me botaron y mi pana se murió Se metió el coronavirus, solo se paralizó Solo falta una semana para que llegue la renta Me tocó pegar un piedra para que te des cuenta Subiendo para la loma, me fui de un pegotazo La gota que faltaba para llenar el vaso Me pareció un espejo y que los años pasaron Mis amigos del colegio no escribieron ni llamaron El sueño sigue intacto aunque los años cambiaron El sueño sigue intacto aunque los años cambiaron El sueño sigue intacto aunque los años cambiaron Ah, ah Ah, constelación estudios Vice Simple en audiovisual Al austro metal En si virus Adiós 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 Gracias por ver el video.